Queridos blueros y blueras, en este vídeo te voy a enseñar cómo aclarar una foto o cualquier imagen que tengas borrosa y así podrás recuperar aquellos recuerdos invaluables y lo harás con tu teléfono Android de manera gratuita. Como primer paso, lo que tendremos que hacer es irnos a la Play Store. En el buscador escribimos la palabra iPhoto Enhancer. Nos saldrán varias opciones, pero nosotros escogeremos esta, que dice mejorador de fotos IA. Le damos a instalar. Ya saben que tenemos que esperar unos segundos a que termine de descargar e instalar en nuestro dispositivo móvil. Mientras, como nota importante, les sugiero que se suscriban al canal y que se unan a la vez y activen la campanita de notificaciones porque tendremos muchas sorpresas para ustedes. Ya son más de 8000 personas suscritas a mi canal y espero que lleguemos a mucho más. Muy bien, continuando con el tutorial, una vez que esté descargada e instalada la aplicación, la abrimos. Mientras esperamos que la aplicación se abra, quiero dar unos saludos a todos mis suscriptores. Y también a la gente que me ve pero aún no está suscrita. Les animo a suscribirse y puedan ver mis videos. Ya solo nos quedan unos segundos y la aplicación quedará abierta para poder continuar con el tutorial. Aquí en idiomas yo escogeré el idioma español. Muy bien, queridos blueros y blueras. Ya estamos aquí en la pestaña principal de la aplicación, donde encontraremos varias opciones. Desde convertir tu foto en una caricatura, embellecer las fotos, hacer de tu fotografía un dibujo animado, mejorar la claridad, eliminar rasguños, crear arte con inteligencia artificial, restaurar las fotos, hasta colorear cualquier imagen. Pero eso ya lo haremos en otro tutorial. Ahora nos vamos a enfocar en aclarar las fotos que estén borrosas o pixeladas. Ahora comenzando damos clic en probar para elegir la fotografía que queremos aclarar. Damos los permisos correspondientes para que la aplicación pueda acceder a la galería. Una vez dentro de la galería ya podemos seleccionar la imagen que queramos. Yo ya tengo una imagen la cual voy a seleccionar. Muy bien, una vez hecho esto damos clic a mejorar. Y automáticamente se nos empezará a cargar un anuncio, el cual ocultaré debido a que no estoy promocionando ningún tipo de anuncio. Mientras dura la propaganda, comentarte también que ando revisando las mejores aplicaciones que te van a servir. Y así las plasmo en un video para que ustedes, mis fieles seguidores, lo disfruten. Es muy importante tener un poco de paciencia, debido a que esto tarda un poco, a veces un poco menos. Depende del anuncio. Bueno, esas son las desventajas de que la aplicación sea gratis. El pago que haremos será ver los anuncios. Ya solo nos queda un segundo para recibir la recompensa. Esperamos el último paso. Perfecto, ya tenemos la imagen del antes y el después. Como ven, la imagen ha sido totalmente mejorada y restaurada. Y es así como ustedes pueden tener sus imágenes borrosas o tal vez pixeladas en una fotografía totalmente clara. Yo sé que esta aplicación te va a servir mucho. Por eso me tomé la molestia de hacerles este videotutorial, el cual es muy simple, práctico y directo al grano. Para que tú que me estás mirando tal vez seas un visitante nuevo del canal, te suscribas. Y si ya eres un suscriptor antiguo del canal, te animes a seguir viendo los videos y actives la campanita de todas las notificaciones. Bueno, lo de la campanita es tanto para antiguos como para nuevos. Así que les animo a seguir viendo estos videos porque yo sé que les va a ser de mucha ayuda. Ahora solo nos queda guardar la fotografía en nuestro dispositivo móvil. Para eso damos clic en guardar y automáticamente se nos volverá a cargar un anuncio para poder guardar la imagen aclarada en nuestro dispositivo móvil. Bueno, son solo unos segundos más. Es el precio de tener nuestra imagen clara en nuestro dispositivo móvil. Listo, ya tenemos la recompensa. La cual es haber sido guardada la imagen en nuestro dispositivo móvil. Muy bien, eso sería todo el proceso que hemos realizado. Y pues ha sido muy sencillo. Y ese sería todo el videotutorial. Queridos blueros y blueras, ya saben, activen la campanita de notificaciones. Los que son nuevos, suscríbanse al canal. Y únanse también para así colaborar con este, tu canal, Carlo Blue, el técnico. Nos vemos hasta un próximo video. Cuídense y que Dios me los bendiga. Bye.